Tres kilómetros largos para el final en la Langliru, todo igual, Eri. Y enseguida veremos la ascensión, la parte de la cueña de los cabres. Ataca Enric Mas. Ataca Enric Mas, arranca Enric Mas, decía Pereiro, no lleva buena cara. Es verdad que no lleva buena cara, será difícil llevar buena cara a estas alturas de la película. Pero arranca Enric Mas, el jersey blanco, el mejor. En la cueña de los cabres, en la cueña de los cabres, en la parte más dura. 23% de pendiente media. ¿Ves cómo se puede intentar? En esta rampa de la Langliru, claro que sí. Aunque solo sea para salir en la tele. Se pone en primera persona a perseguir Sef Kuz para cerrar el hueco de asfalto con Enric Mas. Que tiene su peligro, claro que sí, en la general. Porque es, sin duda, uno de los favoritos a ganar la Vuelta de Iglista a España. El líder del Movistar. Le tienen ahí a 25 metros, si acaso no se pone nerviosa el resto de la composición de ese grupo de los importantes. Es que le va a coger el gregario. Es que es desanalizante que te coja. Ni siquiera Kuz, ¿eh? Bueno, pero por lo menos lo intenta. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Yovic lo coge. Ah, bueno, ya se ha puesto Kuz detrás. Sí, ya ese Kuz. Ya no va a Vingegaard en ese grupo. Están Roglic, Kuz, Carapaz, Martín. Y Martín, Martín se queda. Martín se queda. Y Carapaz. Está ahí pasando problemas. No, le van a cerrar el hueco. Martín se va a intentar agarrar a la rueda de Carapaz. No le den por muerto al irlandés, que siempre se intenta agarrar la competición. Pero parece que su chepeo habitual no le va a dar para aguantar la rueda referencial que tiene. Mira que ha clavado va Roglic, ¿eh? Primo Roglic a rueda de Sekus. Carci a rueda de Roglic. Carapaz a rueda de Carci. Blasov a rueda de Carapaz. Y poco más queda ya, Enric Mas. 10 metros por delante a 3.200 para meta. Dos kilómetros durísimos ahora. Ahora sí que está duro. Hasta coronar. No, no, si duro era también la etapa de ayer y la de hoy. Si la cosa es que quieran hacerla dura ellos. Ya digo yo lo de Daniel Martín. Me mosquea Carapaz. No, Daniel Martín es un corredor que si no va adelante es porque no puede. Lo que pasa es que este no se rinde nunca. Como si le tienen que poner tres bombones de oxígeno al llegar a la línea de meta. Y también cuidado con lo que decía antes Kike Iglesias. El último kilómetro es muy amable. Es en bajada. Es bajando, es bajando, sí. Tres kilómetros meta. Enric Mas lo ha intentado en la parte más dura. Por lo menos no se podrá decir que no lo ha hecho. Y es que claro, el equipo está funcionando tan bien que eso le otorga mucha presión al Mallorquín. Y que tiene que hacerlo. Lo que es, tiene el podio en lejos. El tercer corredor en el podio es Martín. O sea, y Martín está pasándolo mal. Pues tienes que intentar recuperarla aquí tiempo. Y que lleva un año sin ganar una carrera, Enric Mas. Digo yo que tal me le apetecerá ganar aquí. Tres kilómetros meta. Sigue Enric Mas por delante. Intenta cerrar Hugh Carcin. Primera persona. El hueco de asfalto. Está observando. Uy, Uy, Roglic también. Primo Roglic. Para ver dónde viene Carapaz. No, estamos quedadísimos, Roglic. Que Roglic acaba de quedarse su compañero. Sí, sí, sí. Le ha sacado de punto Seth Kuz a Primo Roglic. Carapaz amboleando bicicleta detrás del esloveno. Daniel Martín aprovecha para volver al grupo de los importantes. Hugh Carcin tensando. Blasov intentando pescar la etapa. Ojo que se marcha Carcin. Se marcha Carcin a por Enric Mas. Primeros problemas para Roglic que es consultado por Seth Kuz. Si puede Carapaz es el momento de probarlo. De probarlo. De saber qué pasa. Saber qué pasa porque no es normal que en este caso Roglic se quede de su compañero. Parece que Enric Mas quiere en esa curva de izquierdas hacer un pelín más grande el hueco. Vestido de blanco el telefónico. Va a llegar Hugh Carcin a su altura. Pero es que aquí Limar cinco metros cuesta. Y la mitad del otro. Es que son cinco minutos por kilómetro casi. Llega Hugh Carcin a la rueda trasera de Enric Mas. O eso parecía a través del plano de televisión. Pero todavía quedan un par de metros. Blasov está haciendo de puente con Seth Kuz y Primo Roglic. Y Carapaz que no se suelta de la rueda del esloveno. Se agarra también a la competición en jersey verde. El excampeón de Irlanda Daniel Martín. Dos 700 para meta. Sobrino de Stephen Roach. Uy, uy, uy. Se vuelve a quedar un poco Roglic de su gregario. Lo está pasando mal Roglic. Pero también Carapaz. Ritmo constante de Enric Mas. No tiene ni tres segundos con respecto a Hugh Carcin. Tendrá siete, ocho segundos si acaso con respecto a Primo Roglic. Que viene sufriendo a rueda de Seth Kuz que le está echando un buen cable a su jefe de filas. Parece una carrera de caracoles. Es increíble, ¿verdad? De lo cuesta arriba. Que lo duro que es esto, Dios mío. Dos 600. El infierno le llama a Arunos. El Olimpo del ciclismo es la marca registrada por el Ayuntamiento de Riosa. Que tiene la suerte de tener esta montaña y este motor para toda la zona. El coloso de la montaña central. Dos 600 para meta. Enric Mas lo ha intentado. Pero de momento no le vale para nada porque ese hueco en el plano del último kilómetro no te sirve para nada. Salvo para bonificar o ganar la etapa. Bueno, pero es que Carcin tampoco es muy rápido. Ni domina mucho la bici. Yo creo que si coronas el último kilómetro, salvo que haya mucha niebla y seas Chava Jiménez y delante vaya Tonkov. Y haya mucha niebla que no puedan ver lo que haces. Con que corones ahí con 10 segundos, gana la capa. Esto es Enric Mas a 7 metros Carci. A 7 metros de Carci y Kuz. En paralelo de Kuz Blasov. A rueda de Blasov viene el líder Primo Roglic. Cerrando grupo Daniel Mártir. Y Carapaz obsesionado con la rueda trasera del rey de la Vuelta a España. Y está Enric Mas apretando hueco de 7 segundos para el Mallorquín. Si Sepp Kuz pudiera dejar solo a su compañero, ganaba la etapa. Pero si Kuz está corriendo con el retrovisor, ¿cómo anda este chaval? Anda muchísimo. Y es que a veces tiene uno la sensación de que si se bajaran y fueran con la bici al hombro, tardarían menos. Parece un cicloturista con la velocidad increíble. Es que parece que van sobre pegamento, de verdad. Es brutal esta rampa a la cuña de las cabres. Solo equiparable a alguna de las del Mortirolo, puerto con el que este Angliru está hermanado. Pero yo no tampoco. No, el Mortirolo no tiene ninguna 23. Probablemente es más largo y más constante, pero no tiene estas rampas. Dos sectores, pero un rampón tan largo. Vamos a entrar en los últimos, ya estamos en los últimos dos kilómetros, Eri. Y el Goya, la mejor interpretación de la tarde ha sido para Richard Carapaz. Que ha arrancado, oigo, casi pierde tracción. Casi pierde pie. Casi pierde pie. Carapaz ha llegado ya a la altura de Enric Mas porque Carapaz ha dejado de rueda a Robli, que está crítico. Tiene que aguantar 800 metros y a partir de ahí, sobre todo, aguantar Enric Mas si quiere tener opciones a ganar la etapa en el día de hoy. Están empatados Robli y Carapaz. A Carapaz de Sentoya, su equipo a cuerno quemado, perder el liderato en aquella cuesta de suances con el tema de los cronos, de los jueces y no sé qué. Ya te digo yo que a Robli le ha sacado de punto su compañero. Sí, 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 sin duda. Y se va a quedar una vuelta espectacular porque el martes en Galicia... Aguanta Mas y Carci tan solo, perdona, Pereiro con Carapaz. Te digo que el martes en Galicia, con final en Ézaro, tenemos una crono donde en teoría Robli le va a recuperar a Carapaz y va a quedar una vuelta para la coba tuya brutal. Ya son ese hueco, 13 segundos. Más la bonificación. Más la bonificación, efectivamente. 1'600 para meta. Si gana Carapaz se pone líder. Bueno, ahora mismo si entra en la distancia en la que está se pone líder porque le valdría con tan solo un segundo. 1'600 para meta. Carapaz, Martí, Cate. Se queda Robli incluso de su compañero, de Martín y de Blasov, ¿no? Y de Blasov, efectivamente. Bueno, 12 segundos. Son 15 metros, pero es que esto es una pared. Cuidado que Blasov viene por detrás y este si llega ahí gana, ¿eh? Sí, deja de rueda. Bueno, se marcha hasta Daniel Martín. Ahora mismo Kurs lo que tiene que hacer es proteger a su jefe de filas para que pierda lo menos posible porque van todos por delante. Es que es muy rápido aquí. Y sprint como tal no puede haber, Quique. El que entre en los últimos 200 metros primero va a ganar. La chica no es aquella. Sí, porque es muy estrecho. No se puede sentar. Te digo que si este chico de Astana coge a los tres de delante, gana. Yo creo que gana Carapaz hoy. Carapaz doblando ahora mismo de izquierdas. 1'400 para meta. Parece que va bastante fácil. Enric Mas le cuesta. Parece también a Hugh Carthy, el ciclista que va de rosa y negro de Education First. Llega Blasov enseguida. Quiere llegar. Pero esos cinco metros cuestan un riñón. A donde se está luchando por el triunfo de etapa. Daniel Martín haciendo de puente entre Blasov y Kushi Rolli que viene sufriendo. Pero que bien sufre este tío también, ¿eh? Hay que decirlo. Salva la etapa. Él sabía que era la peor etapa, que es la que peor se adapta a sus características. Y salva esto con menos de 30 segundos. Sale reforzado. Y tener el rojo no, yo creo que da lo mismo de aquí a la crono. Vamos, da exactamente lo mismo. Y más que nada porque mañana no hay carrera. Efectivamente. Gracias, Quique. La crono es el martes. 1'300 para meta. Mirada perdida de Kuss. Pendiente por encima del hombro de su jefe de filas. 15 segundos. Le están sacando Carapaz, Mas y Carthy al dúo Jumbo-Visma. Se va Carthy, ¿eh? Mira, Carthy, Carthy. Intenta marcharse. Intenta Hugh Carthy marcharse. Intenta responder Carapaz. La rueda de Carapaz, Stanrik Mas, que fue el primero que rompió las hostilidades en el grupo de importantes. Blasov haciendo de puente entre Carapaz y Mas. Con respecto a Daniel Martín, que a su vez está dando referencia a Kuss y a Roglic. Hay 15 segundos entre la cabeza de carrera que es Hugh Carthy y Primoz Roglic, aunque esto puede ascender. 200 metros para que acabe el angliru. Es que parece cámara lenta. Es una cosa. La super slow. Ahora este se va, ¿eh? Hugh Carthy, que se parece a Corrochano. Una barbaridad, sobre todo con gafas. Feliz cumpleaños, Corro. 50 palos el tío, ¿eh? Parece que es el gran favorito. Corro cumple hoy. Ah, no lo sabía. Felicidades, Corro. Hombre, por supuesto. Carthy puede completar el palmarés de la primera cara del mojón del angliru que recuerda a los ganadores de etapa. Pero queda mucho. Queda un kilómetro, pero ya es esencialmente plano. Ya se acabó. Roglic puede dar el diaz por salvado, aunque no. El jersey rojo de líder de la vuelta de Inglista a España. Carthy tiene ventaja para ganar. A ver si nos enseñan. Sí, sí que va a ganar, Carthy. Las referencias de los hombres que van encabezando la etapa. Bueno, más. Arranca más. Arranca, último kilómetro, intenta Enric Mas llegar a la altura de Hugh Carthy. Vamos a ver quién puede ser más rápido. Blasov enseñándole la rueda a Carapaz, que ha tenido problemas en la parte final de este último kilómetro de ascensión. Porque ahora queda el kilómetro que nos lleva hasta meta. Lleva buena cara, Hugh Carthy. Madre mía, qué escándalo. Hugh Carthy bamboleando la bicicleta de lado a lado de manera escandalosa, como le gustaba a Pedro Domingo Castaño, que antes preguntaba por qué no sucedía esto. Pues ahí está, Hugh Carthy. En lo último, último, último ascensión del puerto. Sí, 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 pobrecillo. A ver si puede llegar más en la parte plana. Porque es que hay que coger la zona de vallas antes que nadie. Porque es que no hay sitio. Mira, qué imagen en la televisión. Qué brutalidad con Oviedo al fondo. Eso ya ha coronado. Eso del fondo es Oviedo, que está a 15 kilómetros. Es una barbaridad. No, Carthy tiene la tapa ya, ¿eh? Ya se ha acabado y ya tiene la tapa. Más se da un poquito por vencido. A ver si puede meter, cuánto le mete, en este caso, al irlandés, que es el que está luchando por el podio, con él. Últimos 750 metros para Hugh Carthy en el Angliru. A punto de inscribir su nombre en el Palmares. Primoz Rogli ha salvado el día, pero va a perder tiempo y la roja. Enric Mas va... Va fácil, ¿eh, Enric, eh? Bastante fácil parece. Bastante por delante también. Digo por la cara. De Richard Carapaz. La boca llena de dientes. Sí, tiene muchísimos dientes, más que los demás. Hugh Carthy doblando de izquierdas para entrar en la zona final de este alto el Angliru. Ya se ha acabado para él la escalada. Ya es llegar a esta meta nada más. Asturias, paraíso natural. Tres horas y ocho minutos para Hugh Carthy. Está ya en la zona de los indicadores. 500 metros para Carthy. Va a ganar Carthy, que se lo mereció porque está haciendo una vuelta sensacional. Mucho, mucho. Y que vive en Pamplona, creo yo. Por eso hay que llamarle José Luis Carthy, que suena a directo. José Luis Carthy o Hugh Corrochano. Oye, ganar aquí es una victoria de muchísimo prestigio. Yo creo que no tiene muchas victorias como profesional este hombre. Hugh Carthy va a ganar. Hugh Carthy, que tiene alma en Navarra porque se crió en el Caja Rural Seguros RGA. Lo debe disfrutar. Es un ciclista que se... Además es muy amigo de Serafín Zubiri, nos lo dijo. Porque había estado fincado en Navarra y que le conocía. Hugh, 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 Hugh. Frena, frena, que sale volando. Carthy, vencedor de la etapa. Que se pone tercero en el podio supuesto de Madrid. Han pasado ya 10 segundos desde que ganó Carthy. A ver si nos enseña la entrada de Enric Mas. Y la entrada va a entrar Blasov con Mas. A 16 segundos, a 17 entrado Richard Carapaz. Yo creo que le van a dar al mismo tiempo a Carapaz. Ha perdido poquísimo Roglic. Nuevo líder Carapaz. 25 segundos ha perdido Roglic con el ganador, que son 12 con Carapaz. Y Carapaz hizo cuarto, por lo tanto no tiene bonificación. Bueno, pues segunditos en el Angliru, pero suficientes para que aquí haya cambio de líder. Pero habéis dicho 17 Carapaz, 25 Roglic. 24, 25, sí. Entonces no son ni 12 segundos. Son nada, 8 o 7 segundos. Bueno, este es el ciclo de ahora. ¿Y más? ¿Cómo ha entrado más? Enric ha entrado con Carapaz. Quizá un segundo por delante de Carapaz. Un segundo por delante de Carapaz, sí. Se lo picarán. Mira, aquí está ahora mismo el cronometrador pasando 16 segundos de Carthy sobre Blasov. Sobre Más y sobre Carapaz. Le ponen a Carapaz el mismo tiempo que Enric Más. 10 segundos le ha metido... Y a 26 segundos del ganador, lo que es lo mismo. A 10 segundos de Enric Más, de Carapaz y de Blasov, primo Roglic. O sea, sí, ahora Carapaz es líder con 10 segundos sobre Roglic. Los cálculos en antena... No, no, si son 10 segundos no hay bonificaciones. Yo soy malísimo para estas cosas. O sea que me fío de todo que me digan. Carapaz, nuevo líder, a 10 segundos Roglic. Y a partir de ahí ya no lo sé. Sí, estaban empatados esa cuenta es muy fácil. Y seguramente habrá adelantado Hugh Carthy a Daniel Martín. Pero eso lo sabremos ahora en la general. Entran todavía más hombres. Entra Boots con Butter Pulse a 1'37". Enric Más, ahora mismo se ceba en él la cámara de televisión española recuperando el resuello. Lo que tiene que ser un fastidio también es que acabes de venir de 4 horas en bici y que lo primero que hagan después de que bebas un trago de agua es meterte en otra bici a dar pedales. Bueno, está demostrado últimamente que es bueno para eliminar el acero lático y estas cosas. Es una cosa de costumbre porque a mí siempre me meten una bici hace 15 años. Después de subir el angliro se la meto en la cabeza. A ver, la nueva general que ya ha hecho los cálculos quedaría. Con Carapaz como líder. Segundo Roglic a 10 segundos. Tercero Carthy, efectivamente, adelantado a Daniel Martín. A 32 de la roja. Daniel Martín cuarto a 35 segundos de la roja. A 3 del podio. Y Enric Más no le ha sacado mucho rédito a la historia, pero por lo menos sí de verse él bien. A 1'50 de la roja. A 1'15 del podio.